Bienvenidos al sorteo 6097, estamos en Cafeterito Noche, para hoy lunes 14 de marzo nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Rizaralda en funcionamiento Las Baloteras. Compra tu raspa y listo en todos los puntos apostar, su suerte y facilísimo raspa y gana premios al instante. Son más de 34 mil millones en premios y muy atentos al resultado de Cafeterito Noche, vamos con el ganador que corresponde al número 2, 3, 4, 5, juntos verificamos el resultado, gana el número 2, 3, 4, 5, resultado 23, 45, delegado, confirmenos si eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias y a todos felicidades, hoy queremos saludar a todos los apostadores en Filadelfia y recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.